Bienvenidos al horóscopo sobre Pisces, en este jueves 12 de abril. Les deseo un espectacular día. Escuchemos qué nos espera sobre hoy. Durante las últimas semanas, puede que hayas progresado en aprender a expresar tus emociones. Y lo mejor de todo es que probablemente ni siquiera te diste cuenta. Pero, si no tienes cuidado, habrá alguien no muy inteligente cerca de ti hoy que intentará destruir todo el progreso que has hecho. No confundas controlar tus emociones con reprimirlas. El proteger todo el progreso que has hecho, depende de ti. Ahora vamos a ver la predicción sobre el amor. Hoy es un día excelente para ti, y verás que las cosas te van bien y en tu favor. Ten cuidado, sin embargo, con aquellos que quieren tirarte un jarro de agua fría con hechos e información que no tiene relación con la forma en que te sientes. Estos datos no tienen nada que ver con el asunto realmente importante. ¿Qué son tus sentimientos? Escucha a tu corazón. Leamos qué nos espera sobre el trabajo. Si has estado pensando en comprarte una casa, o un terreno, este es el día indicado para dar comienzo al proyecto, o para finalizarlo. Depende de tu situación. Las inversiones en propiedades realizadas en este momento se valorizarán mucho. Sin embargo, asegúrate de que sea la inversión correcta antes de comprometerte con nada. De otra forma, estarás estancado con algo que no te agrada por mucho tiempo. Ahora leamos qué nos separa para el dinero. Hoy deberás lanzarte a la acción, así que ni te resistas. Pero ten cuidado porque las apariencias engañan. Antes de actuar, asegúrate de que la situación sea transparente. Quizás sientas un poco de confusión. Tu imaginación está muy activa hoy, así que no sería nada raro que sientas el deseo de escaparte con el circo para nunca regresar. Quizás la idea no sea tan descabellada. Ahora veamos la predicción para la salud. Haz lo posible por estar cerca del agua hoy. Ya se trate del mar, un río o incluso un lago congelado. La sensación de inmensidad y calma te reconfortará enormemente. Sabes muy bien que el mejor sanador eres tú y que tienes el increíble poder de compartir dicho don. Renueva esa energía sanadora con un viaje a la naturaleza. Voy a leer que nos separa para el mañana. Hoy es un buen día para añadir un poco de chispa a tu vida. Si últimamente las cosas han estado un poco aburridas y estancadas, quizás debas añadir algo de emoción y dinamismo a la situación. Toma las riendas y persigue tus objetivos. Tienes un fuerte instinto que te dice a dónde ir. Confía en tus intuiciones y síguelas, en un día como hoy no hay necesidad de dudar. Ahora veremos qué nos separa para esta semana. Abril, suele significar un mes difícil para las personas de tu signo. Aprovecha estos días para renovarte y cambiar. A veces te cuesta tomar la iniciativa y mucho más hacerlo todo de forma rápida e inmediata. Es probable que el impulso que te hacía falta para tomar decisiones, esté allí, bien disponible. Lunes y martes, son días apropiados para ocupar el trabajo y la salud. En este momento ese sector está en revisión y a la espera de nuevas decisiones. Miércoles y jueves, son días para estrechar los lazos que te unen a la pareja. La comprensión de los errores de cada uno significa un mejor acuerdo o el perfeccionamiento de la relación. Con amor todo tiene solución. El fin de semana, puede ser crítico, si quieres participar en alguna actividad deportiva o necesitas decidir rápidamente ante un evento inesperado. Evita las exageraciones, mantente en un punto medio y deja espacio para descansar. Recupera tus fuerzas. Gracias. Gracias.